Y ahora sí, ya podemos empezar y podemos empezar ofreciendo al director de Ori, de la película Ori, Miguel Ángel Jiménez, que está aquí con nosotros, un pastel por si quieres para luego, supongo que después podremos comer pasteles y disfrutar en la publicidad. Bueno, hoy se presenta tu película en Sabaltegui, primer largo, tú estás más hecho ya en documentales y es una película que la emplazas en Georgia, tú te ibas para allí en realidad para hacer un documental y volviste con una película, ¿cómo ha sido eso? Pues nada, mira, nosotros conseguimos financiación para hacer un documental sobre la guerra con Osetia del Sur, porque es que tuvimos tantos problemas para conseguir los visados y conseguir los permisos para acceder a Osetia del Sur, que al final se terminó retrasando el proyecto. Entonces cuando pudimos llegar allí, tuvimos que llegar por Georgia y era tan tarde que ya no sabíamos realmente qué desarrollar con el documental y decidimos que, bueno, hacer una película, una película muy sencilla, una película muy pequeñita, con los medios de los que disponíamos, pues podía ser una buena huida hacia adelante y volver a España con algo más interesante que en un documental sobre algo que ya había pasado. Miguel Ángel, ¿y cómo se mete uno en un país que acaba de salir de una guerra? ¿No te daba así como un poco de aprensión llegar allí sin conocer el medio, sin conocer la lengua? Supongo que la gente no mucha hablará inglés. ¿Cómo ha sido el proceso de realizar la película? ¿Difícil, fácil? ¿La gente cómo está...? Pues sí, realmente ha sido muy complicado, sobre todo porque teníamos muy pocos medios para hacer la película. El tema de si teníamos miedo o no al ir allí, pues bueno, ya la guerra había terminado, había algunas zonas como los controles fronterizos donde rodamos, que sí que nos dio un poco de miedo porque nos dijeron que los lugares estaban minados y eso pues nos... eso sí que nos dio más miedo. Pero el resto de la situación nos daba más pena y nos producía más compasión que miedo a lo que nos podía pasar. Porque realmente la gente llevaba una vida normal y nosotros que teníamos más abrigos y teníamos mejores coches y podíamos estar mucho mejor, no íbamos a estar teniendo miedo frente a la gente que hacía su vida normal, iba al mercado y simplemente vivían en una zona que era una zona de posguerra, que algunas de las zonas estaban ocupadas y que hoy en día todavía siguen ocupadas, pero bueno, la normalidad siempre se hace paso en todos estos sitios. Por un lado, habéis querido retratar esta normalidad, contáis la historia de dos personas, de hecho, Ori significa dos en georgiano, ¿no? Sí. Y contáis la historia de dos personas en esa vida cotidiana después de una posguerra, una chica joven y otro chico que es un refugiado. ¿Qué habéis querido transmitir con estas dos historias? Bueno, pues nosotros lo que intentamos hacer fue reflejar las imágenes más potentes que nos había dado Georgia y sobre todo habían sido la periferia de la ciudad de Tbilisi, que nos ofrecía unos descampados y unos sitios terribles que nos conmovían muchísimo y nos daba la sensación de que cualquier personaje que cruzara ese descampado ya movería hacia una determinada compasión y la otra imagen era las poblaciones aisladas de una vida durísima en el Cáucaso. Entonces decidimos que unir esas dos historias sería muy importante porque por sí solas, a nivel de imagen, parecía que funcionaban y que podían llegar a conmover al espectador sin necesidad de invertir mucho más de lo que teníamos, que era muy poco. Así que esos escenarios ya nos parecieron muy importantes y por eso decidimos esas dos localizaciones. Un bajo presupuesto, unís esas dos historias y se resuelve en que estéis en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Os imaginabais llegar hasta aquí tan rápido así? No, no, no. No, no, no. Totalmente, o sea, es totalmente que no. Realmente, nosotros cuando estábamos allí, lo único que pensábamos era poder terminar el día de rodaje, luego la semana de rodaje, poder llegar a terminar el rodaje, poder volver a casa, tener que trabajar en la televisión para poder seguir montando la película, seguir avanzando, hasta que, bueno, luego ya empezó a aparecer gente que nos ayudó, que vio pequeños montajes y confió en nosotros, como con lo Zuga Zuga, que de repente, pues, dijo que el proyecto podía tener interés. Decidió venirse con nosotros, nos ayudó a levantar el proyecto, recibimos la asociación del Ministerio de Cultura, de repente la película se convirtió en una película porque podíamos llegar a tener una copia en cine y podíamos llegar a estrenar. Y luego la selección en el Festival, pues entonces, nada, nosotros solo estamos, vamos, muy felices, totalmente agradecidos y para nosotros el estar aquí, de verdad, lo seguro que lo dice todo el mundo, pero para nosotros debe es así. Estamos ya, ya hemos ganado con estar aquí, realmente. Habéis trabajado con actores y actrices de allí, locales de allí, supongo, y ha sido difícil, habéis tenido algún problema con la lengua, porque tú les diriges y, bueno, al fin y al cabo, eh, la han entendido bien lo que queréis transmitir, hay muchas diferencias entre la hora de pensar de unos y otros. Sí, sí, había, teníamos muchísimos problemas, ¿no?, a nivel de comunicación con los actores. Lo que pasa es que lo resolvíamos con buen humor y estando relajados. Pues imagínate, yo hablaba con el productor que hablaba inglés y él hablaba con los actores para transmitir en las órdenes, ellos se equivocaban, yo preguntaba qué había pasado, pues, bueno, pues si te lo tomabas muy a pecho, pues lo ibas a pasar muy mal, así que nos lo pagábamos con humor y nada, y paciencia, y al final era muy divertido. También llegamos a tener una relación muy intensa por eso, precisamente, porque nos veíamos y nos comprendíamos mutuamente las dificultades que teníamos para expresarnos, y eso hacía que nos intentáramos acercar más en lo que era el ámbito emocional, de los gestos, del comportarse bien, de intentar ayudar. Además de traerte esta película contigo desde allí, ¿qué te traes? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de aquel país tan desconocido para muchos de nosotros, que esa zona, bueno, pues, normalmente nadie se va a ir a vacaciones, nadie se va a ver qué ocurre, y bueno... Pues, mira, la imagen que me traigo yo es, de algún modo, la imagen que está, o espero que esté, en la película, y es la compasión por esas personas que son tan parecidas a nosotros y tienen ese anhelo de salir adelante, igual que todos nosotros, y que, sin embargo, viven en una zona muy alejada del mundo, entre Armenia, Azerbaiyán, el sur del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, están muy aislados, económicamente son totalmente dependientes de los demás, y esas personas con una cultura occidental y una vocación democrática tremenda, viven en unas condiciones muy lamentables. Y esa compasión que Luis, el guionista, y yo sentíamos por la joven Nino, que podía ser una chica anónima de Tbilisi universitaria, cruzando un descampado, intentando soñar con salir adelante, aprendiendo inglés, y esa compasión que nos producía, esa es la imagen que yo me llevo de Georgia y que es la que hemos esperado poder plasmar en la película. Esa compasión, desde luego, yo la he visto y sí que se refleja y llega al espectador, pero un lugar como Georgia, que ahora mismo no hay una guerra, pero siguen teniendo esos problemas, porque indudablemente hay países que lo reconocen como un país independiente, por otro lado ellos no quieren ser georgianos, Rusia les reclama, pueden pedir doble pasaporte, quieren ser más rusos que georgianos, aunque son independientes. ¿Eso cómo lo habéis vivido? ¿Habéis tenido dificultades a la hora de entender lo que piensa la gente de ahí, lo que están viviendo? Pues no, porque mira, lo que es realmente problemático es la identidad, que es la discutida sobre los osetios que viven en la zona de Osetia del Sur, con la cual nosotros solo rozamos unas secuencias en las que vemos a una viejecilla que vive ella sola y que se preocupa de su pervivencia y no de su identidad nacional. ¿Existe gente así? ¿Hay una persona que vive aislada completamente? Esa parte es real, ¿no? Era un pueblo osetio, pero todos los osetios se habían marchado, habían cerrado la frontera y se había quedado ella sola a vivir en su pequeña aldea y nada, pues la verdad es que ha llevado una vida terrible, pues hacer pis en el orinal que tenía encima de su sofá y esperar que no la violaran los canteros que iban a la montaña, resguardarse del frío y comer algunas patatas que cultivaba en el terraplén, realmente terrible, o sea, nada bucólico. Entonces esa gente, bueno, pues la cuestión de la nacionalidad, no sé si les importaba mucho. Y luego lo que es en Georgia, que es donde se ha desarrollado la mayor parte de la película, pues hombre, el sentimiento es mayoritario, es un sentimiento de dolor, de nacionalismo y de intentar reconquistar los territorios que todavía están ocupados por Rusia. Lo que pasa es que están indefensos y no pueden llegar a entrar en ningún conflicto militar con Rusia porque eso está claro que es un suicidio. Entonces tienen que conformarse y, bueno, es un poco un sentimiento de resignación, yo creo, el que tienen los georgianos ahora mismo. Un entorno hostil en el que tú has rodado, pero que desde luego has vuelto, yo creo que con las pilas recargadas, porque próxima parada, Kazajistán. Ya tienes ya en mente ese país, ¿por qué a ti eres todo un valiente a la hora de rodar o a la hora de la vida? ¿O cómo te lo planteas irte ahora de repente, después del festival, lanzarte a Kazajistán? Bueno, pues fundamentalmente porque queremos seguir trabajando y pensamos que ofrecer una película a los productores que han confiado ya en nosotros de algún modo de las mismas características, admitiendo los problemas que tiene esta película, admitiendo nuestros fallos y diciéndoles que podemos mejorar con un poco más de ayuda, ofreciéndoles de algún modo un proyecto parecido, sin ser muy ambicioso, pensamos que puede ser bueno para que confirmen su confianza en nosotros y podamos seguir tirando hacia adelante. Entonces hemos pensado en hacer algo parecido, lo que pasa es que avanzando más hacia el este, con otro tipo de temática, pero con el mismo espíritu de aventura y sobre todo de resolución, de con lo que tengamos haremos la película y volveremos. Puede que luego la veamos con nuestros padres en nuestra casa o vengamos a un festival, eso no lo sé. Pero vamos, vamos a ir a por todas, claro. Pues nosotros de verdad que esperamos que podáis venir el año que viene al festival con esa película, con nuevas historias que contar, porque por un lado vosotros sois como nuestros ojos, para todos aquellos que no nos pueden mostrar la dar a esos lugares tan inhóspitos en los que vive gente, en los que viven personas como tú y como yo, pero en una situación que les ha tocado vivir que es aleatoria. Entonces te agradezco desde aquí que hayas podido reflejar lo que vive esa gente y que lo hagas en tu segundo viaje en Kazajistán y que nosotros podamos verlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísima suerte sobre todo. Vale, vale, muy bien. Muchas gracias. Venga, gracias, un abrazo.